Estamos con el doctor Fernando Canavino, bueno, quien está a cargo de la OMIC local. Bueno, doctor, nueva charla sobre celiaquía con una persona importante, estamos con la gente de la ONG de Celíaco Junín, bueno, en esta continuidad de este tema tan importante para el municipio, así que bueno, usted nos va a comentar de qué se trata ahora mismo. Así es, habíamos dicho, anunciado oportunamente que el mes de mayo iba a ser el mes de la celiaquía en Junín y bueno, coherentemente con eso es que hoy nos damos cita en este auditorium ahora que he organizado con Celíaco Junín y con el auspicio del sanatorio Junín justamente de tener una persona de gran prestigio, un médico como es el doctor Hueto Rúa, un especialista en el tema, una persona que ha hecho mucho en todos estos años por avanzar desde el punto de vista no solamente científico médico, sino desde lo social que es lo que más nos interesa como gestión y la verdad que con muy buena concurrencia por parte de tanto los profesionales de la salud como el público en general y bueno, siguiendo con estas actividades que efectivamente el objetivo sigue siendo la concientización, sigue siendo la divulgación de los derechos de estas personas que padecen celiaquía como consumidores visibles y así cada día estamos logrando que esta situación mejore y cambie. Cada tema que abordamos desde la gestión lo hacemos desde el punto de vista del compromiso que nos marca el Intendente y en ese sentido esto es la prueba que no es la primera actividad sino ya hemos perdido la cuenta de tantas actividades y las que vamos a seguir haciendo. Bien, bueno, Verónica Borsani que es un poco la organizadora aquí con la ONG, contanos un poquito la experiencia, cómo nos están viviendo. Bueno, nosotros en primer término queremos agradecer a las autoridades municipales por siempre brindarnos el apoyo para realizar las distintas actividades. Esto es una charla muy importante para nosotros porque es un pediatra, gastroenterólogo, especialista en celiaquía y que va a dar una charla para los profesionales que la está dando y para el público en general. Una buena cantidad de gente como es el doctor aquí, ¿no? Muchos profesionales y aparte el auspicio del sanatorio quien también, bueno, nos apoyó en esta actividad así que estamos muy agradecidos. Nosotros trabajamos durante todo el año, pero como decía el doctor Escanabino, queremos hacer de mayo, como es el 5 de mayo del día del celíaco, hacer el mes del celíaco como para tener, realizar bastantes actividades y que llegue el mensaje a toda la sociedad. Nosotros lo que queremos, bueno, es la integración total de la persona celíaca que no se lo tome como un enfermo sino como una persona más de la sociedad que tiene esta patología y más que todo haciendo hincapié en los niños que son los que por ahí no entienden mucho de lo que es la discriminación que, bueno, van a un pelotero, van a un espectáculo público y no entienden por qué el compañerito puede comer bochoclo, puede comer un caramelo y ellos no. Nosotros queremos, hacemos mucho hincapié en eso para construir una sociedad apta para todos apuntando a que los chicos crezcan en un ambiente apto. Gracias.